Música Estamos aquí reunidos, juntos para celebrar Es que no es un día cualquiera, es un mundo especial Es el día del idioma que queremos exaltar Todos aquí reunidos en el alto de Bogotá Qué bonito es nuestro idioma, muy rico este Con ellos me comunico, lo hacen ustedes también Yo me siento agradecido, yo quiero usar esta lengua Ponemos un aplauso a todos para que aprendan Y aunque siempre hay personas que maltratan el idioma Diciendo malas palabras, ya no piensan o razonan Por eso en este día, solo quiero invitar Que usen el diccionario y queremos mejorar Y no solo el diccionario nos ayuda a pronunciar También nuestra fotografía nos ayuda a mejorar Y si una novia quiere, nos ayuda a conquistar Porque las chicas nos gustan de los novios que hablen mal No podría despedirme sin a de yo mencionar A Chespier y a Cervantes, escritores de verdad Aunque no los conozcamos, a ellos agradecemos El Quibote y Romero, ellos mismos recibieron Y es que aquí en Colombia también tenemos lo nuestro Dejándonos un legado, también ser un gran maestro Es Gabriel García Márquez, un latino americano Nos dejas de muchos libros con orgullos y colombianos Con esta ya me despido, pidiéndole de verdad Mejoremos nuestro idioma, todos cada día más Regalan fuerte aplausos, no les doy con amor Pero que se oiga fuerte que viva el español ¡Gracias! ¡Gracias!